Shalom. Bienvenidos a todos. Con ustedes habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá, de Su Majestad Imperia Jalí Zelase I, y su Cristo Jesús, Hamashiach Yeshua. El día de hoy es jueves junio 15, 2017. Son las 7.53 minutos pm. Como pueden ver en el pizarrón, el tema de hoy será, como dice aquí, Javariyat, Javariyat, lo que es decir apóstol. Javariyat, Kedus, apóstol San, Santo, Kedus, Mateos. Javariyat, Kedus, Mateos, ve Etiopía. Javariyat, apóstol, Kedus, San, Mateos, Mateo, ve en Etiopía. El apóstol San Mateo en Etiopía. Javariyat, Kedus, Mateos, ve Etiopía. Ahora, se tiene que mencionar que hay distintas referencias acerca de la información que se conoce existir relativo o en relación al tema que presentamos el día de hoy. Nosotros estaremos utilizando un sencillo documento que encontramos después de ver un video en YouTube de las muertes o el martirio de los apóstoles. Entonces, se nos ocurrió buscar un documento y pues al oprimir la página se bajó automáticamente al teléfono. Lo cual nos da la oportunidad de hacer la presentación, cosa que no queríamos bajar el documento en formato PDF. Sin embargo, pues algo debemos hacer con él antes de borrarlo. Entonces, lo que decíamos es que hay distintas referencias acerca de la información y pues no es limitada la información que existe a la presentación que estaremos dando hoy. De hecho, ni siquiera vamos a repasar toda la información porque es muy extento, es muy largo y es mucha información en especial en relación a el martirio o la muerte de Mateo. Pero solamente vamos a introducir el tema por si acaso el conocimiento no existía para que entonces sepamos que estas cosas se saben a través del mundo. Cosa que en lo personal no tenía la menor idea que esto se sabía en forma tan casual o sea tan normal. Y pues de una forma u otra llegamos a obtener la información y por cual razón la transmitimos o la traducimos de hecho. Y damos advertencia que la traducción va a ser en forma improvisada. No pensamos hacerlo con la más alta exactitud. Solamente guardemos en nuestra conciencia clara o libre del pecado de hacer corrupción a la traducción. Cuando decimos que haremos traducción improvisada y no presentaremos traducción con la más alta exactitud. Es decir que en algunas situaciones, algunas palabras no podríamos traducir con exactitud o a la perfección. O si quieren una forma que se pudiera decir formal o educada. Por cual razón pues vamos a intentar hacer como lo hacemos usualmente, hacer lo mejor que podamos. Pero no es decir que hacemos cambios en la traducción para el beneficio de nuestra agenda o nuestra causa. Entonces solamente mencionamos que cuando cometemos errores no son errores los cuales causan corrupción a la información en su forma general. Y pues importante es hacer eso, hacer mención de eso porque pues la información que leemos es la que vamos a transmitir. Si acaso una palabra u otra nos haría falta. No habría podido traducirla quizás no en la mejor manera. Entonces empecemos con aquí donde dice Mateo empieza o inicia sus giras misioneras. Algo por ese sentido. No se alcanza a ver pero pues veamos. Veamos y de todos modos no se alcanza a ver. Sin embargo vamos a continuar. De hecho les vamos a dar un ejemplo de el hecho que no vamos a repasar todo. Empezando acá solamente vamos a leer este parágrafo. No vamos a brincar todo esto hasta el momento que lleguemos aquí donde dice Mateo recibe ayuda del eunuco etíope. Entonces iniciemos. Y les recuerdo que hay mucha información. Las historias están documentadas basadas a diferentes referencias o recursos. Y pues vale la pena investigarlo. Lo que yo presento hoy es limitado. No es todo lo que existe en relación al tema. Pero introducimos el hecho conocido o hecho conocido a nosotros muy reciente. Dice para determinar quién fue en su gira o en su viaje misionero. Los doce habían dividido entre ellos todo el mundo en diferentes regiones. Y ellos echaron suertes a quién debería de ir, a qué región. Por ejemplo Tomás le tocó la suerte de ir a India y el oriente lejano. A Juan le tocó la suerte de ir a Efesús, Efiseos y a Asia Menor. Continúa diciendo a Andrés le tocó la suerte de ir a Rusia más otras áreas y a Mateo le tocó la suerte de ir a Etiopía dentro de África. La iglesia historiana, el historiano o el historiador de la iglesia, llamado Socrates Colasticus, también él declaró que Mateo, o que la suerte de Mateo fue Etiopía. De acuerdo a la tradición, Mateo primero viajó a Media y a Partia por un corto periodo de tiempo. Pero poco es conocido, poco se sabe de su viaje misionero hasta el tiempo de su fallecimiento. Vamos a decir, a ver, dice, también existe una confusión o una confusión existe en el distinguir o la distinción entre Mateo y Matías. Debido a la semejanza en sus nombres y debido al hecho que ambos fueron a África. Ahora nos vamos a brincar, pues, esa sección que habíamos mencionado, como lo íbamos a hacer. Y nos adelantamos a la parte del documento que dice, Mateo recibe ayuda del eunuco etiope. Dice, continuando dice, en los días de Mateo había una grandísima o una grande o una gran populación o población judía en Etiopía negro. Ahora es interesante porque dice, toma cuidado de decir aquí, especificarse etiopía. Vamos a ver si de esta forma se puede, se alcanza a leer. Al parecer, al parecer no, pero aquí, antes de, dice, populación, dice, large es grande, Jewish es judía, population es populación, en, y dice, entre paréntesis, no sé cómo se diría, dice negro, black, B, L, A, C, K. Y entonces dice, Etiopía, lo cual es interesante porque en muchas ocasiones gente quiere pretender que los etiopes son, son blancos. Así como en Brasil todos son, eh, eh, Caucasian. O, no sabría cómo traducirlo al español, pero, pero en muchas situaciones cuando hacen censos o conteos de, de la población, eh, les dirigen al pueblo para, para que se inscriban como, como ser descendientes blancos. Y menciono Brasil porque se sabe que, que la mayor, que Brasil es el, es, y corríganme si estoy equivocado, pero basándome a, a unas referencias que he escuchado en documentarios, se supone que Brasil es el segundo país en todo el mundo con la población más alta, más grande de habitantes negros. Es interesante porque si vemos, eh, pues, pues, documentos, eh, la mayor parte de esa población se inscribe como, como ser blancos y sin duda, sin saberlo. Y de hecho, hago mención de, de un conocido que una vez que hablábamos de, de las Américas y quién la descubrió y cómo ya había población en las tierras y esto y lo otro. Entonces, eh, confesó él que cuando él estuvo en un, en la, en la, ¿cómo se dice? En la, no preparatoria, no en la secundaria, pero en las primeras, en la primera escuela cuando, los primeros, primeros años o grados, eh, primaria. Entonces, eh, entonces dijo él que en su tercero o cuarto año que al firmar ese documento que, o sea, estableciendo qué raza era y toda, toda esa información, la maestra le dijo que pusiera blanco. Y entonces, hasta entonces que tuvimos esa plática, no sabía él porque quizás le habrían, o siquiera él no sabía la, el significado de esa palabra caucasian, lo cual para el sistema da indicación de que es raza blanca. Ahora, ahora continuando, dice, bueno, en los días de Mateo existía una grande, una, una gran populación judía negra en Etiopía y la cual todavía trazaba sus raíces a la reina de Sheba del tiempo de Salomón. Y da referencia a primeros reyes, capítulo 10, versículo 1 al 10. Ahora, es necesario incluso, pues, a ver si podemos aquí, eh, demostrar esos, esa documentación, si se alcanza de Queen of Sheba, el rey de Salomón, el rey de Sheba, disculpen, de los tiempos time de Salomón. Y da la referencia y acá arriba vemos que en los días, days, Matthews de Mateo, there was, había una gran, large Jewish population, populación o población judía. vamos a ver, eh, ya nos perdimos, a ver, populación judía, no, ya perdí el lugar, no tengo idea de dónde, si me permiten un segundo, mientras, aquí estamos, población, a ver, población negra de Etiopía, de Etiopía, Etiopía, y en los tiempos de Salomón, y pues, eh, solamente para que, para que, al menos, eh, se alcance a ver una, una vista, una pequeña vista de lo que está escrito. Entonces, entonces, regresamos, Mateo recibe ayuda del eunuco etíope. En los días de Mateo, existía una gran población judía en Etiopía negra, o negra Etiopía, es decir, negros en Etiopía, la cual todavía trazaba, otra vez, a ver, la cual todavía trazaba sus, la cual todavía trazaba sus raíces a la reina de Saba, de los tiempos de Salomón. Gente venía desde Etiopía a Jerusalén regularmente en obediencia a la ley de Moisés, referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, así, justo como, como el pueblo, just as people were in Jerusalem on the day, así, justamente, como había gente en Jerusalén, el día del Pentacosto, o, no sabría cómo traducirlo, pero el día, 50 días después de una cierta fecha en donde el Espíritu Santo, pues, se presentó y dotó a todos los, quienes estaban presentes en el cuarto con la habilidad de comunicar a través de diferentes o distintas lenguas o idiomas. Dice, de áreas muy remotas o lejanas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8 al 11, dice, del récord o de la declaración de Lucas en Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que Mateo tenía una ventaja en la ayuda tenía una ventaja en ayuda en Etiopía, una ventaja de ayuda en Etiopía de un, de un recurso muy improbable. Dice, esto vino de el decano Felipe. esto vino así como como el decano Felipe estaba viajando en el desierto en el camino en el camino desierto en Desert Road o el camino del desierto o un camino desierto porque también se puede decir que abandonado más, no sé cuál sería el contexto pero dice de Jerusalén hacia Gaza donde él conoció o se encontró con el eunuco etíope quien había ido a Jerusalén a adorar y y quien iba quien era en su en su camino hacia su hogar quien iba en camino hacia su casa hacia su hogar el eunuco tenía gran autoridad reportando directamente a la reina de Etiopía y tenía una carga tenía carga de todo de todo su tesoro de la reina de Etiopía Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 27 al 28 dice John Chrysostom notó que aunque that even though he resided en Etiopía notó que hizo nota que aunque residía o vivía en Etiopía y era detenido por mucho negocio él vino a adorar a Jerusalén incluso cuando no había ninguna fiesta llevándose a cabo ahora esto no puedo decir que es que es exacto no estoy seguro pero lo más probable es que si el eunuco etíope fue a adorar a Jerusalén lo fue a hacer durante un día festivo contrario a lo que dice aquí pero pues solamente repetimos lo que está escrito en el documento y este tipo John Chrysostom dice que pues que fue el eunuco etíope adorar a Jerusalén incluso en un día en el cual no había fiesta eso lo dejamos para investigación en el futuro dice también es grandioso notar su su estudies o su estar estudiando sentado en su en su como se podría decir en su carriota en su carro leyendo y que en el más violento calor o en el calor más violento del día o sea iba leyendo en su carro encaminó a su hogar estudiando y leyendo aunque hacía mucho calor dice y el espíritu dijo a Felipe ve y únete a ese a ese carro entonces Felipe corrió hacia él y escuchólo a él leyendo el libro del profeta Isaías y dijo tú entiendes o entiendes tú lo que lo que estás leyendo y él dijo cómo puedo yo excepto o al menos que que algún hombre me guiara o me guía de referencia a Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 29 al 31 ahora dice observe his piety dice observar observen su a ver though he did not understand vamos a tener que buscar esta palabra traducción a esta palabra piety ¿por qué no? English to vamos aquí dice piety piedad es lo que íbamos a decir pero no como que no suena bien más que pues si así dice la traducción pues que así sea dice observen su piedad aunque él no tenía entendimiento él leía y entonces después de leer él examinaba Christenstom notó que la la falta de hotness veamos aquí vamos a hacer otra búsqueda hotness vamos a ver altivez dice 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 vamos a ver notó la falta de altivez del eunuco él estaba paseándose en su en su carro y tenía el sirvientes que hicieran el manejo que manejaran por él mientras él leía el rollo esto era obviamente era obviamente un carro no para la guerra obviamente no era un carro de guerra con con ruedas y ruedas con espinas no sé me imagino que para la batalla pero era un carro regal o de o sea un carro real vamos a decir tal como tal como el cual usaba la reina Felipe a la otra mano o contrario a él iba a pie iba pues caminando y en ese instante precisamente corriendo y de acuerdo a un ranco social en algún lugar debajo de los siervos de leonuco interesante dice cuando Felipe habló a leonuco el leonuco no le respondió diciendo quien eres tú o quien eres el leonuco demostró disculpen dice el leonuco al contrario invitó a Felipe que subiera al carro y que se sentara con él y confesó confesó su ignorancia y demostró su dolor por el hacia el físico o el doctor se podría decir Felipe corriendo junto al carro demostró que él tenía algo que decirle pero mientras él sí mientras tenía él algo o sea me imagino que es but yet yet he did it in a way más o sin embargo lo hizo él en tal manera la cual era muy respetuosa hacia la dignidad de leonuco bueno me imagino que aquí lo que intenta decir la escritura es que pues aunque se aproximó al carro corriendo no lo hizo de forma que lo espantó al leonuco y quizás había el leonuco etíope de llamar a sus guardias o no lo hizo de tal manera que causó pues que causó alarma o algo de esa naturaleza sino lo hizo de una manera respetuosa él a llegarse de tal manera improvisada al leonuco continuando dice vamos a ver vamos a ver continúa diciendo el leonuco reconoció la gracia de dios en felipe y y no ordenó a felipe que lo bautizara pero le pidió el bautismo de un siervo bajo o un siervo humilde el leonuco estaba leyendo del libro del profeta iséas capítulo 53 versículo 7 al 8 lo cual es una profecía acerca de la crucifixión o en relación a la crucifixión de cristo la cual había ocurrido en jerusalén poco arriba del año anteriormente o un poco que había ocurrido en jerusalén un poco más de un año atrás felipe le explicó a él la significancia de lo que él había estado leyendo chrisostom comenta o hace comentario observa como how it is providentially ordered observa como está ordenado providencialmente dice first he reads and primero lee y no entiende then he reads the very text in which was the y entonces lee el mismo texto el mismo texto en donde se encontraba la pasión y la resurrección y el regalo after the baptism después del bautizo dice when they came up cuando ellos salieron del agua o subían del agua el espíritu del señor atrapó a felipe y y se lo llevó o caught Philip away lo atrapó y y se lo llevó y trasladó a a sotus unas 20 millas de distancia no estoy seguro si sea correcto eso pero es lo que está escrito continuando dice el eunuco impresionado fuera de sus calcetines dice a una exageración del autor dice went on his way fue en su camino o continúa en su camino regocijándose en regocijamiento en felicidad hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 32 al 40 dice esto fue hecho en una orden that the occurrence might be shown que la ocurrencia podría haber sido demostrada del ser de Dios de que el eunuco no podría haber considerado meramente de hombre o en otras palabras que todo esto sucedió de tal manera que el eunuco no podía haber o sea pensado que esto era de hombre más que esto venía de Dios dado al orden de eventos y los eventos que se llevaron a cabo dice continuando dice Lucas no hace mención de que si el eunuco recibió el regalo o el premio del hablar en lenguas cuando el salió del agua pero existe la posibilidad el eunuco ciertamente no se quedó no se mantuvo callado de su experiencia cuando regresó a su casa es decir que abrió la boca y pues le testificó a todos Chrysostom declaró que era expediente que el espíritu se llevara atrapara y se llevara a Felipe de alguna otra manera el eunuco hubiera deseado irse con él y Felipe debía haber sido agraviado agraviado en el rechazarlo en el rechazar cumplir con el requisito o con con sí con el requisito el tiempo no habiendo no habiendo sido llegado o no habido llegado no estoy seguro cómo explicar eso pero en otras palabras de acuerdo al autor el espíritu santo era necesario que se llevara a Felipe porque entonces dice el autor o supone el autor que el eunuco etíope le iba a pedir que si lo podía acompañar y entonces Felipe iba a tener que rechazar ese requisito y por razón que el tiempo todavía no era todavía no se no llegaba el tiempo continuando dice dice pero at the same time pero a la misma vez he was here was aquí estaba una 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 aseguranza eh encouraging encouraging una aseguranza vamos a buscar esa palabra encouraging si me disculpan un segundo encourage eh alentador una aseguranza alentadora chrisis a ver doesn't receive the expedient pero a la misma vez había aquí una aseguranza alentadora para ellos that they shall also para ellos que también habían de prevalecer sobre las los vamos a tener que buscar esa otra palabra hidden porque sé que en la biblia se traduce como como simplemente como nación pero en estos tiempos existe un contexto pagano exactamente pagano iba a decir una una connotación o una un sentido negativo a la palabra a la palabra aunque en la biblia solamente se traduce a nación goyim goyi continuando dice for indeed the head por por hecho porque de hecho el alto carácter de los primeros creedores o creyentes era suficiente para moverlos o motivarlos se podría decir si el único etíope habría permanecido allí cómo podríamos nosotros encontrarle culpa o culparlo chrysostom also noted también notó chrysostom que como los ángeles asistían a la al dar preaching al predicar a la predicación no ellos mismos predicando pero llamando a los apóstoles a su trabajo o a trabajar but the wonderful nature of the occurrence bueno ahí voy a pausar voy a finalizar con esto que dice cuando la conversión del eunuco con la conversación con la conversación del eunuco había una semilla plantada en etiopía y pocos años después el apóstol Mateo vino a etiopía hablando la lengua etiope o el idioma etiope salvando a los enfermos o curando a los enfermos y levantando a los muertos o resucitando a los muertos como los otros apóstoles así Mateo se movió a través de o dentro de etiopía y el tuvo que confrontar o tratar con con caníbales o esos que comen a gente en esa área también a ver y incluyendo a esos quienes habían o sea gravemente desfigurados sus sus cabezcaras podríamos decir entonces el documento se va a decir que el apóstol San Mateo regresó a Jerusalén para participar en el funeral de la Virgen María y entonces habla del martirio de Mateo lo cual se llevó a cabo en etiopía pero hay una larga historia acerca de todo lo que sucede en etiopía en relación a Mateo el apóstol San Mateo porque hace cuenta que creo que resucita un hijo de un rey entonces se arma toda una historia y el rey muere y otro lo otro que no es tan bueno se pone en su lugar del rey que falleció y entonces se quiere casar con una muchacha que que Mateo pues dedicó a a Dios entonces es virgen y está en cargo de muchas virgens y este otro quien es rey se enamora de ella y quiere meterse con ella quiere hacerla su esposa mas Mateo no le da su bendición y entonces el rey en ese tiempo le encuentra coraje o enemistad contra Mateo y entonces ya más o menos se pueden imaginar la historia y esto acompañado con mucho más detalle nos da pues nos pinta la imagen de lo que sucede con Mateo y como su martirio se lleva a cabo en Etiopia con esto finalizamos damos gracias a todos Shalom